¡Aplausos! La derecha fue Uno, dos, tres, cuatro, cinco Atrapé un pescado vivo Seis, siete, ocho, nueve, diez Mi rego lo dejé ir ¿Por qué lo dejaste ir? Porque mi dedo mordió ¿Qué dedito te mordió? El de la derecha fue Uno, dos, tres, cuatro, cinco Atrapé un pescado vivo Seis, siete, ocho, nueve, diez Mi rego lo dejé ir ¿Por qué lo dejaste ir? Porque mi dedo mordió ¿Qué dedito te mordió? El de la derecha fue Uno, dos, tres, cuatro, cinco Atrapé un pescado vivo Seis, siete, ocho, nueve, diez Mi rego lo dejé ir ¿Por qué lo dejaste ir? Porque mi dedo mordió ¿Qué dedito te mordió? El de la derecha fue Baby TV